Los ricos adoran al dios del dinero, los jóvenes al dios de la diversión Los cómodos oran al dios de lo fácil, los ritmos al dios de la televisión Cada cual hizo un dios a su imagen y su propio reflejo se esculpió Y olvidaron al dios de la biblia, uno que es fuego consumido y cual es tu Dios Al dios de este mundo buscaron los hombres, al dios de la guerra y de la ambición Así como dios ha creado a los hombres, ahora los hombres crearon a dios Y al que dijo no te hagas imagen, con su dedo en la fe ya lo escribió Olvidaron al dios verdadero, han borrado la imagen de dios y cual es tu Dios Un dios que ama el pecado, o uno que ama este mundo y las cosas del mundo Como lo haces tú Dios no es como todos, en su trono elevado Donde los serafines de día y de noche, me cantarán santo, 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 santo en el nombre Dios no puedes comparar, magnífico Dios Los santos me alabarán, cual es tu Dios, cual es tu Dios Él no es como todos Él dijo mi reino no es de este mundo, no améis este mundo y su esplendor El hijo del hombre ha venido a este mundo y no le conoció